Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu tando Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Que no sé entender Pero si alguien me pregunta Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu ser en mí Y me siento tan feliz Gracias por ver el video.